Buenas noches a todos. Muchas gracias, Julia, por la presentación. Muchas gracias, Alexis. Es muy grato estar con ustedes, participar en este grandioso evento y poder darles a conocer un poco de la experiencia y el conocimiento que uno ha adquirido a lo largo del tiempo como profesional y en varias empresas frente a mi rol como gestor y gerente de proyectos. No solamente a nivel de proyectos estructurados, sino también ágiles. Y es algo que quiero traer a colación. Voy a compartirles pantalla. Bien. El tema a tratar dentro de esta jornada, pues la idea es mostrarles algunas herramientas que son muy comunes hoy en día frente a la misma situación de pandemia que hemos afrontado a nivel mundial. La misma necesidad de empezar a tratar a los equipos de trabajo. En cualquier aspecto, en cualquier metodología, nos ha llevado a investigar, a pivotear, cambiar constantemente de varias herramientas para la gestión de los equipos de manera remota y poder hacer entrega y avances de todos los proyectos. Vamos a ver varias herramientas, de las cuales muchas son gratuitas y que pueden ustedes en cualquier momento empezar a acceder a ellas y trabajar con algunos enfoques en metodologías tanto ágiles como estructuradas. ¿Listo? Uno, la agenda de trabajo son cuatro puntos. Vamos a hablar sobre herramientas en gestión de proyectos. Entre ellas, pues, está Azure DevOps. Es una herramienta de Microsoft que tiene hasta cierto punto una licencia gratuita. Tiene una contabilidad de tiempo para poder hacer lo que es la integración continua y despliegue continuo. Ya la vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona, qué hacemos en esa herramienta, qué facilidades nos otorga la herramienta. Veremos, perdón, veremos lo que es GitLab, que es también otra herramienta, no digo que son las únicas, son algunas, muy reconocidas, que parte de mi trabajo ha sido implementar o gestionar proyectos bajo estas herramientas. Vamos a ver un aspecto muy particular que es la retrospectiva que hace parte de una de las ceremonias de lo que son metodologías ágiles, usada también esta retrospectiva para la solución de problemas dentro de las organizaciones o dentro de los equipos de trabajo. Como les dije, pues, estamos planteando herramientas para poder gestionar equipos remotamente y tenemos, pues, lo que es Metro Retro, que es una de las herramientas que aborda lo que es la retrospectiva y varias técnicas internamente. En cuanto a temas de estimación en equipos, existe el Planning Poker, que es también una técnica dentro de las metodologías ágiles y que también existe, no solamente esta herramienta que les voy a mostrar, sino muchas más y que ayudan a los equipos a poder llegar a tener una estimación bajo una técnica y estrategia para poder empezar a avanzar y desarrollar proyectos, en este caso, de desarrollo de software. Aunque las metodologías ágiles hoy en día, ya la última versión, la versión 2020, está muy enfocada a lo que es cualquier tipo de proyectos. No está tan detallada en el tema de desarrollo de software. Ayuda a lo que es la gestión de proyectos a nivel de infraestructura, a nivel de mercadeo, a nivel de desarrollo de software. Y vamos a ver un poco sobre este software que tenemos en la nube. Otro tipo de herramientas está lo que es para líneas de tiempo, toggle, modelado, miro. Aunque también hay herramientas que el mismo correo electrónico que en Gmail nos otorga, que también es muy interesante y lo he usado en varias oportunidades. Para la definición de historias de usuario o lo que en ingeniería estructurada, ingeniería de software, llamamos casos de uso, está Fissure Map. Y hay algo que me parece muy interesante nombrar, que son los OKR, la misma necesidad de la pandemia, el mismo mecanismo que en este momento hemos estado abarcando muchas empresas a nivel mundial y nacional en Colombia, que es el tema virtual, hace que debamos pensar distinto en lo que es la forma como cada persona enmarca sus objetivos periodo tras periodo, bimensual, trimestral. Y una metodología muy interesante son los OKR y existe una herramienta para esos OKR que es Fittify. Entonces, el primer punto de la gestión de proyectos, Azure DevOps y GitLab, más que mostrarles la presentación, quiero mostrarles la herramienta. Tenemos esta herramienta, como les decía inicialmente, es de Microsoft. Para ellos no necesitan solamente, no debe ser solamente una cuenta de Microsoft, pueden utilizar cualquier tipo de correo electrónico. La encuentran dentro de la URL deb.assure.com. Y limitaciones para esta herramienta, antes de mostrarles todo lo que se puede hacer. Tiene máximo 5 cuentas básicas, esas cuentas básicas le permiten, así la nombra la herramienta, le permiten a los usuarios tener hasta el control de lo que son los despliegues a los distintos ambientes de desarrollo. Entrega lo que es un N número de cuentas para poder hacer la gestión de los proyectos. N número, en lo que es perfiles stakeholders, no entrega un límite para la gestión de proyectos, tanto en el uso de creación de issue, de feature, de lo que son books o lo que es historias de usuario. En esta herramienta, uno puede integrar varias organizaciones. Yo tengo acá dos organizaciones. Internamente en cada organización puedo tener N número de proyectos. No hay límite en eso. Cuando yo ingreso a lo que es la gestión o dashboard del proyecto, me permite incluir varios tableros de gestión y control. En metodologías ágiles, se habla de los board and chart, donde se hace un seguimiento a diario de cómo va el proyecto. Obviamente, para aquellos que estamos en el campo de la ingeniería o en el campo de proyectos, es importante que nuestro equipo siempre relacione los avances que se tienen en sus tareas. Acá estamos viendo esos gráficos. Podríamos también observar lo que son asignaciones y cargas frente a la capacidad instalada de las personas dentro del proyecto. Este dashboard es personalizable. Afortunadamente, la herramienta entrega una cantidad de instrumentos de widget que puede uno instalar e implementar de acuerdo a la necesidad de la empresa y del proyecto. También encontramos dentro de la herramienta. Todo lo que es el seguimiento de los hitos. Este seguimiento de los hitos se hace bajo una técnica en metodologías ágiles que se llama Kanban. En el Kanban, yo puedo tener varias columnas y ver a lo largo de esa... Julia, cuéntame. Disculpe, disculpe. Ah, bueno, listo, tranquila. Bien, la metodología antes me permite crear varias columnas. Hay un mínimo de columnas y el cliente, que es el que ve la gestión de los proyectos, puede ir viendo cada uno de los entregables, cómo avanza a lo largo de la línea del entregable, de las estados, para poder llegar a un don, para poder llegar a un terminado completo de esos compromisos que un equipo de proyectos, sea de desarrollo, de infraestructura o cualquier otro tipo de proyecto, va mostrando dentro de esta herramienta. Cada uno de estos es un hito, es un entregable, es un caso de uso, es una historia de usuario que los muchachos pueden mover como si fueran unos POSIT. Anteriormente, pues, mi juega, antes de la pandemia, todo esto se hacía a través de POSIT, de papeles de colores, dentro de unos espacios, dentro de unos salones. Entonces, obviamente, ya al entrar en la pandemia, empezamos a buscar herramientas y mecanismos para poder gestionar los proyectos y que cualquier persona interesada o stakeholder incluido dentro del proyecto pudiera, pues, ver el avance de los mismos. Entonces, esta es una muy buena herramienta para hecho. Además, ¿qué encontramos acá? Encontramos todo lo que es a nivel de desglose, desde la parte de las épicas, las fissures y las historias de usuario. Y en su efecto también, de las tareas. Cada una de las tareas que debe componer un entregable para el equipo de desarrollo, para el proyecto. Es muy intuitiva. Obviamente, tendrá algunos aspectos de configuración interesantes que la misma herramienta puede entregar como documentación y guía para poder sacar adelante la configuración del mismo. Es una herramienta personalizable. Integra cualquier tipo de cuenta empresarial o personal. Obviamente, por políticas organizacionales en las empresas donde en este momento laboro se exige que las cuentas sean asociadas al dominio de la organización. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos dentro de Azure, la gestión, el Kanban del equipo de desarrollo del producto, del proyecto como tal. Tenemos una visual de cómo encontramos la historia de usuario o el hito a entregar y cada una de las tareas, cómo avanzan en el tiempo. Cómo cada uno de los muchachos o de los ingenieros o del equipo de desarrollo pueden ir moviendo estas tareas mientras ellos van avanzando en el cumplimiento y entrega del compromiso adquirido para el proyecto. Azure DevOps es una de las herramientas que quería mostrar. Continúo con lo que es GitLab. GitLab también es otro software que tiene una línea de uso gratuito. Tiene algunas funcionalidades que cubren esta gratuidad y que también presenta a los equipos la oportunidad de trabajar con el Kanban, como lo ven acá. Este es un Kanban de un proyecto donde se mueven también las historias o los ISOs o los compromisos, como lo ven acá, a lo largo de cada uno de los tableros. Esta herramienta no solamente lleva lo que es el control de los entregables o cada uno de los casos de uso o historias de usuario, sino que también lleva un control de lo que es la documentación. Nosotros sabemos que los desarrollos de cualquier proyecto tienen una cantidad de documentación, no solamente por buenas prácticas, sino como exigidas por los clientes. Y esa parte de documentación se puede llevar en estas herramientas. Para eso existe la wiki. Eso está dentro del menú desplegable de la herramienta. Está la wiki. Y acá el grupo de ingenieros o de integrantes de equipo empiezan a documentar lo que buenas prácticas o lo que de forma estipulada se tenga dentro de la organización o por exigencia del cliente. En Azure DevOps también se tiene esa documentación, también se tiene esa wiki. Ambas tienen la misma estructura de alimentación, de documentación. Todo este esquema lo define más que todo el equipo de desarrollo de proyectos. Ahí hay dos herramientas. Azure DevOps y GitLab. Ambas integran lo que es todo lo que es la cultura de Ops, desde el desarrollo hasta la operación. Integran lo que se maneja en desarrollo de software como despliegues continuos e integraciones continuas a lo que son ambientes de producción. Después de un trabajo del equipo de desarrollo y de integración de código de los mismos. Continuando con el tema, nosotros tenemos, aparte de las herramientas de proyectos, está dentro del marco ágil la retrospectiva. Que es una ceremonia de Scrum, donde el equipo de desarrollo o el equipo de desarrollo del proyecto se reúne para poder empezar a analizar todos esos retos o esos problemas o esas situaciones que deben empezar a mejorar. Hay varias técnicas, la del velero, el vehículo de carreras, el superhéroe, en fin. Pero todas están enfocadas a lo que es la retrospectiva. La retrospectiva normalmente cubre cinco pasos. Esta herramienta que les voy a mostrar cubre esos cinco pasos para poder escuchar a todo el equipo, empezar a tomar decisiones sobre las acciones que tiene el equipo frente a esos retos o problemas que han identificado y poder empezar a hacerle seguimiento a esas acciones. Es un espacio donde el equipo debe estar tranquilo, debe dar a conocer todos sus dolores dentro de todo un sprint o un tiempo que se tiene para poder avanzar en cada uno de los entregables. En ese tiempo los muchachos sufren o el equipo sufre muchos altibajos variables, temas que solucionar, desconocimiento técnico del negocio, retos que afrontar. Investigaciones, pruebas de concepto, retos en los ambientes, en los servidores, en la infraestructura, en los recursos, en la comunicación con el cliente, en la comunicación entre ellos. Y todo eso debe haber algún escenario dentro de todo lo que es la gestión de proyectos donde se da reflejado. En lo que es metodologías estructurales como PMI se habla de lecciones aprendidas. Es muy similar. Lo que pasa es que aquí dentro de la herramienta que les voy a mostrar que es Metro Retro, se hace de manera más dinámica. Donde los muchachos participan, se divierten, ven un escenario más tranquilo para poder expresar todos sus dolores. Entonces, esta herramienta, les voy a mostrar por acá. Esta herramienta de la retrospectiva es esta. Me otorga varios escenarios. Aquí tengo varios ejercicios que he hecho con varios equipos de los que asistieron en proyectos. Voy a mostrarles, por ejemplo, uno, este. Esta herramienta es gratuita totalmente. Hay algo muy interesante, o tiene muchas funcionalidades muy interesantes. Dentro de la Retro lo que se busca es identificar, siendo un equipo, digamos en esta técnica que es la del velero, muestran cómo nosotros como equipo, como el barco que está en el medio, desean llegar a una meta, a un Spring Goal, a un objetivo particular. Durante ese camino podrán encontrar obstáculos que deberán afrontar a futuro. Podrán encontrar también anclas o aspectos o problemas que los frenan. Y pueden empezar como a utilizar para poder impulsar o mejorar el mismo equipo y su rendimiento. Y habrán aspectos que les va a ayudar a impulsar ese barco, a impulsar ese equipo para poder llegar a la meta. Lo que hacen los muchachos dentro de esta actividad es empezar a plasmar todas esas ideas. Empezar a utilizar POSIT, dándole doble clic sobre un área o sobre un aspecto que va a tratar y colocar su mensaje. Por ejemplo, aquí veo dentro de los mensajes de los muchachos, por ejemplo, como meta, por acá, digamos esta que tenemos acá, lograr un buen desempeño dentro de mis responsabilidades. Y se identifica quién lo puso. Y aquí aparece el circulito de las siglas del ingeniero que la colocó. Por acá otro puso mejorar, mejoramiento de la velocidad como equipo. Son cosas, metas que los mismos muchachos se colocan a lo largo del proceso. Aspectos adicionales dentro de la herramienta, la integración de ideas. Habrán ideas que son muy similares entre ellas y que los muchachos utilizan. Aquí hay libertad de colocar, aquí no hay una discusión de no copio mi idea, yo ya puse esa idea. No, es un espacio abierto para que los muchachos se expresen frente a la situación que ha vivido en su proyecto. Entonces, habrán ideas que se deben integrar y se integran. Bueno, aspectos particulares adicionales de la herramienta es que esto me sirve para poder definir votación. Los muchachos deben determinar dentro de esta técnica con cuáles situaciones o cuál va a ser su priorización dentro de las situaciones. Hay un proceso de votación que también lo da la herramienta. Pueden haber votaciones similares, es decir, en un ítem, por ejemplo, acá, cada rotación de personal pueden sacar nueve puntos o bueno, seis puntos y en otra como temas de procesos también sacar seis puntos. Ser las dos iguales y la herramienta tiene la capacidad de medir tiempo en cada una de las votaciones. Quién ganó o quién llegó rápidamente o de primero a cubrir esa mayor puntuación. Y nosotros, y la herramienta le otorga a uno lo que es la posibilidad de ver esa puntuación, ese ranking de los resultados. Entonces, aquí ya le dice a uno el software, por acá hay uno que llegó a primer puesto y es el tema de sobrecarga de trabajo. Por acá hay uno de segundo que es temas de capacitaciones. Tercer puesto está el tema de procesos y así sucesivamente. De esta manera, los muchachos tendrán la oportunidad no solamente de votar sobre sus ideas o las de sus compañeros, sino que también con tranquilidad tomar la decisión de que cuáles son los tres o cuatro puntos principales que van a intervenir. Y posteriormente hay una sección para tomar todo lo que son las acciones pertinentes frente a cada uno de esos aspectos que rankearon o que determinaron frente a su votación. Esta herramienta es muy interesante trabajarla con los muchachos. Lo he manejado con varios equipos y les ha gustado no solamente por lo dinámico, por lo fresco, por lo juvenil, porque hay que pensar en eso. Los muchachos, los equipos hoy en día son muchachos millennial. Ya pronto van a llegar los centenia, que ya están saliendo de colegios. Y ellos ya no son de la vieja escuela, ya no son como nosotros que teníamos otro tipo, otras técnicas de gestión de trabajo o de resolución de problemas. Y hay que pensar de forma disruptiva, diferente, cubrir la necesidad y hacer que ellos se amañen dentro de todo el proceso. Entonces, para eso existe este tipo de software, que es gratuito, 100%. Aquí no hay ningún cobro. Se inscriben bajo cualquier correo electrónico. Tampoco hay limitación. Gmail, Yahoo, Hotmail. Y pueden hacer uso de software. Hay muchos tableros. Voy a mostrar aquí unos rápidamente. Un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay varios tableros. Está el del globo, está el del pelebre que lo acabamos de ver, el del carro en carrera, la estrella de mar, el superhéroe. Cada uno tiene un fin diferente. Y lo determina aquel que es el líder del proyecto, o dentro de metodologías ágiles, como lo llamamos, Scrutmaster. Y que, dependiendo de la situación del equipo, dependiendo de su integración, dependiendo de varios aspectos a nivel de habilidades blandas que uno debe identificar, selecciona como la técnica. Otra herramienta, sigamos ahí con las herramientas que quiero mostrarles en esta parte, es el tema de la estimación. Es un dolor de cabeza que nosotros tenemos dentro de los equipos. Para lo que son proyectos estructurados, proyectos donde sabemos cuál es el inicio, cuál es el final, cuál es la entrega muy exacta, procesos de la operación industrial, una fábrica de ensamble de vehículos, una fábrica de producción, donde sabemos cada minuto y segundo cuánto es la producción de una máquina. No es necesaria esa técnica. Lo hacemos para aquellos proyectos que tienen cierto grado de incertidumbre y que realmente podemos iniciar con un alcance e ir cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, se requiere unas herramientas, unas técnicas mucho más rápidas y ágiles para poder solventar estas situaciones. Y obviamente, para que los muchachos también sobrevivan al impacto de tomar una decisión de cuánto es que deben de estimar. Es un instrumento, para poder llegar al uso del instrumento, hay muchas otras técnicas a nivel de ingeniería, temas de estimación como PSP, TSP, donde hay un proceso individual de desarrollo de un producto y donde uno hace un seguimiento a cuál es su rendimiento y poder llegar a estos aspectos de manera individual. Obviamente, pues hay otras técnicas, juicios de expertos y otras cosas que uno podría tener en cuenta o en consideración para usar estas herramientas. Aquí vemos un poco lo que son las imágenes de la herramienta como tal. Ya la vamos a ver. No es sino con una cuenta de correo ingresar a ella, invitar a todos los interesados o a todos los que necesitan estimar y aplicar lo que es la técnica del planning poker. En metodologías ágiles, el planning poker le ayuda a uno a tomar una estimación de lo que son los compromisos o historias de usuario, casos de uso en la parte de ingeniería tradicional. Y poder ya comprometer el equipo con la entrega de ese sistema. Les voy a mostrar el software. Para que vean cómo funciona esto. Bien. Este software, como les decía, es gratuito, 100%. Le permite crear su propia cuenta o la del líder o la del schoolmaster a través de cualquier tipo de correo. Aquí nos permite invitar por medio de una URL a varias personas. Esta herramienta se llama planningpoker. Esta planningpokeronline.com Con esta URL invita a uno a las personas. Ellas ingresan a la sala y van a ver algo como esto. Una tarjeta. Voy a ampliar un poco la pantalla. Una tarjeta gris y el nombre de cada uno en esa tarjeta. ¿Sí? En la parte inferior, la puntuación que uno va a utilizar frente a la técnica. Técnica de puntuación. Puede ser por la escala de Fibonacci o lo que es un Fibonacci modificado. Algunos equipos quieren estimar bajo tabellas de camiseta, números pares. En fin. Hay varias formas de entrar a la estimación frente a lo que es los modelos ágiles. Y una vez el integrante vota o opina por puntuación ¿Qué tan complejo es el desarrollo de ese compromiso? Pues simplemente va aquí a quedar la carta marcada como diligenciada. Al tener alrededor varios integrantes todas las cartas se van a ver o grises o azules diligenciadas. Y va ya el líder, en este caso el que abrió la cuenta a ver esa carta o darla a conocer a todo el resto del equipo. Pues inmediatamente se van a verificar o se van a dar a mostrar las cartas a todos los que están conectados. Y el software podrá tener la posibilidad de darnos un promedio. Aunque la técnica no habla de promedios, el software me permite manejar el promedio de la valoración que cada uno de los integrantes está dando. Entonces le permite manejar a aquellos que no manejan la técnica de Planning Poker para poder utilizar esa estrategia. Ya para aquellos que conocen la estrategia o la técnica de Planning Poker sabrán que solamente habrán dos tipos de votaciones. Y frente a esos escenarios de votaciones o esas oportunidades de voto tendrán varios escenarios y tendrán decisiones que tomar para poder llegar ahí. Continuando dentro de las herramientas de la gestión de proyectos, ya hay otros. Hay otra línea que cubre otros paquetes de software gratuitos y algunos de costos. Ya les voy a mostrar cuáles son de costo ahí en este pool de herramientas. Pero la mayoría son gratuitas que le ayudarán a nosotros como líderes de proyectos, gestores, schoolmaster, coordinadores de proyectos, como nos llamen dentro de las organizaciones, gestionar varios aspectos. Por ejemplo, está la línea de tiempo. Toggle es una herramienta que a muchos gerentes de las altas organizaciones les gusta porque van a ver a lo largo de una línea de tiempo con días y cumplimientos por colores, responsables, estados, cómo va el avance del proyecto. Toggle es la herramienta que es gratuita. Es gratuita en varios tableros. No requiere una cuenta de correo particular. Es un software que le permite construir o gestionar varios proyectos. Limitaciones, de pronto, en algunos estados. Si uno quiere una licencia ya de pago, le da la posibilidad de manejar, de pronto, varios estados adicionales o incluir un en el número de personas. Aunque estos informes de gestión es para muy pocas personas, dos, tres, cinco personas, el software le permite hasta, si no estoy mal, máximo ingresar cinco personas a gestionar el tablero. Y posteriormente, ya habrá un costo del tema del licenciamiento. Ya se las voy a mostrar. Voy a hacer un recorrido de las herramientas y luego pasamos a la demostración del software como tal. Miro. También es un software para el modelado. Aquí se utiliza mucho para lo que son los diagramas de flujo, de secuencias, en creación de historias de usuario, identificar lo que son los release, la planeación de los release o de los entregables en todos los proyectos. Nos muestran la manera de cómo crear prototipos. Prototipos pueden ser hasta de arquitectura o de software, pantallas, a nivel móvil, a nivel web. Es una herramienta muy interesante. Es gratuita. No tiene ningún límite en particular. Lo he trabajado con varios clientes. Limitaciones. Es que no se puede como integrar con archivos de Excel o planos o lo que se descarga son imágenes, pero no existe como mucha interacción con lo que se construye. Fissure Map es una herramienta que tiene un costo máximo. Yo podría de forma gratuita crear dos tableros. Fissure Map es para la construcción de lo que es en metodologías ágiles, el User Story Map o el Impact Mapping, que es para poder identificar o construir o llegar hasta el punto de levantamiento de requerimientos por medio de historias de usuario que están implementadas en la metodología de los marcos ágiles como Scrum. También les mostraré cómo funciona la herramienta y cuál es el producto final de la misma. FiftyFive es una herramienta de costo. Tiene su costo para las licencias. Es una herramienta que nos ayuda a gestionar los OKR. Los OKR como objetivos y resultados claves o Object que resulta que prácticamente hoy en día muchas organizaciones deberían o deben estar enfocando el cumplimiento de objetivos organizacionales a nivel transversal bajo esta metodología de OKR. También aquí se enmarca lo que es el objetivo bajo los periodos. Se hacen seguimientos, se hacen los uno a uno o la evaluación 180 grados. Se hace seguimiento y trazabilidad de inconvenientes que tengan de pronto los equipos internamente. No solamente son equipos para temas de desarrollo, esto es de empresa, esto es empresarial, personal de talento humano, contabilidad, negocios, marketing, ya personal propio de la operación. Es una herramienta muy interesante que también se las mostraré. Vamos entonces con lo que es Toggle. Toggle, como se los mostraba, me permite, vamos aquí a desplegar, por ejemplo, aquí hay tres proyectos, aquí en esta parte hay tres proyectos, cada proyecto tiene sus tableros, no solamente el tablero Kanban que se los estaba mostrando en Ashworth de Ops on Guild sino también lo que son líneas de tiempo. En la línea de tiempo tengo marcado o se marca dentro de la herramienta lo que son día a día, me sombrea lo que son los fines de semana, yo puedo ya marcar por colores y nombres de los hitos responsables y estados cada uno de estos elementos dentro de la línea de tiempo y yo puedo fácilmente ver dentro de los compromisos adquiridos en un sprint, en metodologías ágiles el sprint es ese tiempo máximo que nosotros tenemos para entregar un compromiso un resultado una funcionalidad un incremento de un producto vemos cómo de pronto visualmente cómo va atrasándose o avanzando los proyectos o aquellos por colores por ejemplo la línea roja cómo no se va cumpliendo ciertos hitos en la entrega del proyecto y vamos viendo cómo a lo largo del proceso del desarrollo del producto no quiero como encasillarlo a lo que es software en lo que se desarrolla software pero es cómo nosotros trabajamos con eso a lo largo de cómo gestionamos lo que es el avance del proyecto en medio de esta parte visual toggle como les decía es gratuito todo lo que es el uso del n tableros y cambia es el tema de licenciamiento por el número de participantes es lo que nos muestra la herramienta la otra herramienta es Miro Miro es un software donde es gratuito libre free nos permite crear una cantidad de herramientas prototipos vocab herramientas que nos ayudan dentro de los distintos proyectos en varios aspectos modelados para desarrollo de software para la gestión del proyecto para el flujo de procesos diagramas de flujo prototipado por acá por ejemplo les quería mostrar esta parte esto es un user history map para un proyecto donde se marca el mínimo producto viable los títulos en cada una de las historias esto también funciona como POSIT puedo identificar release yo puedo marcar cuáles son esos release o esos entregables completos funcionales para poder salir a producción con ciertas cierto seguimiento de tiempo no tiene límite fíjense que aquí yo puedo tener ampliar y llenar todo esto de información y modelos por acá quiero mostrarles lo que es el impact mapping que también es parte de lo que es una práctica una técnica de metodologías ágiles donde la persona el cliente más que todo el cliente en esta metodología el Product Owner marca lo que es la visión del producto o del proyecto que quiere lograr los stakeholders y cada una de las fases para lograr lo que es la construcción de historias de usuario no solamente está esta herramienta es algo que quería pues como adicionar también ahí en línea lo que es la creación de prototipos aparte de miro está esta que es ZDraw esto es una herramienta de nuestros correos electrónicos de Gmail para aquellos que utilizan a nivel empresarial Gmail aquí también hacemos prototipado por acá está ya el instalador también es un software que se instala se descarga es gratuito nos permite modelar ciertas herramientas ciertos instrumentos para la gestión de proyectos es muy interesante y sobre todo pues gratis libre lo que les gusta mucho a las empresas a nuestros a nuestros jefes para reducir costos además tenemos yo amplio por acá esta tenemos dentro del el staff de programas lo que es esta que es 55 55 es una herramienta que si es de costo es para llevar lo que es el seguimiento de los OKR si ven acá aparece mi nombre mi cargo aparece y me pregunta cuál es el estado anímico mío dentro de la semana en cada uno de los cierres aparece cada uno de los indicadores comprometidos a lo largo del periodo y cómo ha sido mi avance aparece todo lo que son los Key Results y el porcentaje que se compromete de manera individual a cumplir dentro de la organización aparecen tareas que debo cumplir a lo largo de cada periodo también aparecen me da la posibilidad de hacer esos uno a uno de esos momentos de feedback con las personas que están a mi cargo o mis jefes cuando quieren hacer un uno a uno con cada uno de los subalternos aparecen también procesos de felicitación cuando lo felicitan a uno cuando le dan como esa motivación por la operación y por las actividades que uno hace o que uno quiere dar a su propio equipo y obviamente pues ya son reportes y seguimientos que se hacen dentro de de la misma herramienta para poder ver cómo va avanzando el proyecto fíjense que varias de estas herramientas son interesantes y aportan a lo que es la gestión de nosotros de nuestros proyectos por último quisiera mostrarles esta herramienta esta esta es una herramienta que se llama Wrike es una herramienta híbrida porque maneja varias metodologías en una sola herramienta metodologías estructuradas metodologías ágiles y transforma lo que es la gestión de los proyectos y el seguimiento de los equipos en cualquier metodología que quiera uno como visualizar por ejemplo acá veo que aquí hay varios hitos o varios varios proyectos y de cada uno de los proyectos tienen un avance yo puedo construir y verificar este dashboard verlo a nivel de metodologías ágiles cómo va avanzando o cómo está el proyecto el cumplimiento estadístico del avance del proyecto puedo ver a nivel de diagrama de GAN que no es propio de una metodología ágil es más de una metodología estructurada tradicional en cascada veo también ese compromiso de entregables de cada uno de los hitos también pues puedo mezclar por eso es una herramienta de divida lo que son EDTs y tableros de Scrum viendo el avance de los hitos que los equipos van entregando a lo largo del proceso también es una herramienta muy interesante muy válida también es como es como como Azure DevOps máximo tiene un número de licencias gratuitas full y después de ese número de licencias ya entra pues como a unos costos por uso ¿sí? prácticamente esas son algunas herramientas ¿sí? algunas ah bueno faltaba esta parte de las Fisher Maps es una herramienta que es muy sencilla de manejar por acá está esta ¿sí? también es muy visual la idea es aquí crear lo que son historias de usuario esto tiene un procedimiento hasta llegar a este punto que son las historias de usuario y poder mapear cuál va a ser el alcance del proyecto aquí intervienen todos los stakeholders para poder construir estas historias la limitación de esta herramienta es el número de tableros ¿sí? prácticamente solamente se tienen dos tableros y un en el número de 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 usuarios a intervenir ¿listo? prácticamente esas son algunas herramientas quería pues mostrarles las herramientas el uso ahí están pues para que las puedan explorar el tiempo no da para entrar en detalle en cada una de ellas pero les siembro la semilla de la duda para que empiecen a navegar y a trabajar sobre estas muchas gracias de la semana